Me parece que me llamaste vos a mí, un día empezamos a hablar, pero la idea inicialmente era como medio así, hacer un revival de unos acústicos que hicimos hace un montón de años, que nada, que la verdad que fueron dos shows que hicimos en el Teatro del Plata hace un montón de años, que había muy poca gente en los dos, y después a las dos bandas nos pasó a lo largo de los 10 años que pasaron, que nos dijeron más o menos 25.000 personas cada una que estuvieron cada día, se volvió medio... Si hubieran ido al show ese... Lo teníamos que haber hecho en Río, me parece. Entonces nada, empezamos medio hablando de hacer un acústico, pero después fue como que ya habíamos hecho acústico, y nosotros veníamos medio ya, estamos como queriendo hacer disco nuevo, ya tocamos mucho acústico este último año y medio, y nada, terminó siendo eléctrico, ya venimos de práctica aparte, porque estuvimos en Chile. De las dos bandas juntas, en Santiago, y bueno, este show va a ser un poco más largo, me imagino, de las dos bandas, así que esperamos que esté bueno. Es temprano, así que nosotros seguramente vamos a estar saliendo a tocar alrededor de las ocho y media de la noche, y después van a tocar ellos, y después si queda a tiempo alguna sorpresita. Eso también, por ejemplo, el tema que toca una banda antes o la otra, es una cuestión de por qué tiene que haber un orden, pero las dos bandas somos muy amigos y la verdad que sería lo mismo en cualquier orden que sea. De hecho, en el show terminamos las dos bandas juntas, que vamos a tocar cuatro temas, que seleccionamos dos de cada banda, con integrantes de las dos bandas mezclados, que van a ser como una especie de versión. Los temas de villanos serán más a los flemas, y los de flemas serán más a los villanos. Esa es la idea, ¿no? ¿Y el viernes 13 vamos a poder escuchar algo de lo nuevo, de villanos? Sí, vamos a tocar un par de teos. ¿Cuánto tiempo vamos a tocar? Sí, 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 vamos a tocar, estamos todos locos creo y... No me acuerdo. Llego tarde. El otro día no sé, el otro día no sé. El otro día no sé. El otro lo vamos a tocar y se me quedó sin pila el reloj. Exactamente. ¿Por qué momento que sea el celular? Sí, 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 sí. Y para quienes no puedan asistir el viernes, ¿va a quedar algún tipo de grabación, de registro de lo que va a hacer el show? ¿Tiene pensado? Puede ser, ¿eh? Sí. Sí. ¿Se compura para el aparato nuevo? ¿Se compura para el aparato nuevo? ¿Se compura para el aparato nuevo? A ellos esperan oferta de Shin-chan Records, pero... Tendremos que hacer como hace Kiss, ¿viste? Vos vas a verlo, vos a ver a la suerte imagina, entonces salís y te compras el disco. Ahí te lo venden, ¿entendés? El disco del show, es buenísimo. No sé cómo lo hacen. Lo tenemos que grabar un día antes para hacer la copia. No sé cómo lo hacen. Los temas ya son temas conocidos, ¿no? Pero... Nosotros siempre hicimos las cosas al revés, entonces adelantamos el disco antes que salga. Así la gente sabe lo que va a comprar. Lo compramos antes que salga. 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 Ya lo compramos. Ya lo compramos acá. Después lo grabamos. Después lo grabamos. ¿Qué sentiste vos cuando te pusiste al frente de la banda o cuando asumiste ser la voz? Estar al frente. Qué sé yo, o sea... Lo tomé como algo más natural, como que era una formación de la misma banda. Evidentemente en algún momento pensar que estoy ocupando el lugar solamente en lo que me toca musicalmente de Ricky Espinosa, obviamente que tiene un peso. Pero mejor no pensarlo en el momento. Sino salir, tocar y hacer la de siempre, ¿me entiendes? Y no estar pensando... O sea, son esas cosas a otras personas de haber pasado en otras situaciones de la vida, ¿no? Yo la verdad que por ahí lo que pensé fue no pensar mucho en eso que estaba pasando y sino que tomármelo como algo natural que yo ya toqué muchas veces, hace muchos años que toco y... Si bien fue especial, la sensación más importante fue previa por ir al show y queriendo que todo saliera bien, tratar de que no fuera en vano que la banda volviera, ¿no? Primero, se cumplían 20 años de que la banda, y la banda no estaba en actividad. Y también coincidió con un viaje de nuestro baterista que vivía en España, uno de los bateristas que tuvimos pero el más importante para nosotros. Y bueno, hablábamos, nos juntábamos, hicimos un ensayo así de zapada y ahí surgió la idea de hacer un show únicamente por los 20 años. Y después recibimos así propuestas para tocar en otros lugares, no pensábamos que iba a haber tantas propuestas. Y ahí decidimos seguir de gira durante el 2008 y lo que va del año y lanzar el disco este en vivo y cuestiones así, ¿no? Seguir como una banda estable. Y hubo también varias metamorfosis en la banda, empezamos así. De hecho estamos en el medio de una hora misma. Una hora misma, así que estamos como haciendo una especie de...¿cómo se llama eso? Cuando va a la garridad de nuevo o eso? Si, está bueno porque en realidad lo que nos pasa a los 15 años como que ya sentimos que nos fue bien, nos fue mal. Nos volvió a ir bien, nos volvió a ir mal. Nos volvió más o menos. Y entonces es como que ya...A mí la sensación que me da es que por ahí ya como banda lo que nos puede pasar es que a partir de ahora las cosas que nos pasen no nos van a agarrar en bolas, ¿viste? O sea, ya como... Bueno, en bolas no se puede decir en la radio. A ver si pueden ser...Este...Eso me parece que es lo que está bueno. Y eso también es como que nos dio, también nos...Después de tantos años es como que también tuvimos que aprender, aprendimos a convivir como personas y no como animales. Estamos, te vas a componer un disco nuevo. Sí, pero discos cuando componemos no sabemos para donde va ahí. Ay, me tiene loco ese reloj. No puedo ver la hora pasar así. Se consume vida, se consume. Se consume vida, se consume vida, se consume vida. Se consume vida. A ver si tiene una bomba. Es donde empieza a andar para atrás me voy corriendo. Sí, no. Es como... ¿Qué hiciste? Vos ves, domo boludo. Vos ves, domo ese. Dromo. Dromo. Bueno, y sigamos. No perdamos el hilo. No, no importa. ¿Y ustedes piensan seguir después de este show con la gira latinoamericana? Sí. Vamos a ver qué pasa con eso. Donde se presente. O sea, también es muy pertenecioso llamarlo de esa manera, ¿no? En realidad hasta ahora fueron dos países. Pero la idea es tocar en varios, ¿no? Igual creo que más de dos ya se puede decir en plural, ¿viste? ¡Qué más gráfica! Y villanos después de acusticosas, ¿tienen ganas de dejar un poco en descanso el formato acústico? Sí. Sí, un poco en descanso. ¿Cuántos años? No, esto es una especie de despedida de nuestro ciclo acústico. Justamente por eso lo volvemos a enchufar. La idea un poco es como que el disco nuevo que va a salir, vas a saber uno bien cuándo, sea como una respuesta también al acústico, ¿viste? O sea... ¿Qué le va a decir? Acústico. 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 Están ahorren por arriba. Dame la guitarra criolla. No, cariño. Vos sos un cariño. Vos sos un cariño. Vos sos un cariño. Vos sos un cariño. Eh, lo villano era lo villano real. Se responde con los discos. Era lo villano de antes. No era loco, ¿viste? Yo llevo a mi casa como todos los discos juntos nuestros, así se... Se habla entre ellos. Se responde. Se responde. No, la cosa es así. O sea, me vuelvo a ensayar, ven. Pasa eso. Lo que... No, lo que está diciendo Mini es eso. Viste como que... Va a ser una especie de... ¿Cómo te puedo decir? Ahora tomo yo, señorame. Va a ser una especie de como de... De mezcla entre nuestro primer disco, digamos, sacarte todo y... Y al poder. Va a ser una especie de... De eso. Yo creo que va a ir por ahí. Y también va a tener una faceta así media... Media acústica. Algo va a ser. Algo va a ser. No, porque no queremos cortar. O sea, no se van a desprenderlo en todo. No, es que también es muy jodido porque nosotros siempre que vamos a decir, che, vamos a hacer esto, hacemos totalmente lo contrario. Siempre. Es casi, casi como... No, eso pasa a todo el mundo. No, ni a propósito, ni a propósito. ¿Siempre tuvieron algún tema medio acústico en algún disco? Sí, sí. Lo que hicimos siempre. Lo que pasa es que, bueno, ahora exageramos un poco. Sí, hicimos un acústico de diferentes temas. Entonces, claro, extrañamos un poco... Con poco el... Aparte, las guitarras acústicas son redes esas. Tocás algo que es todo un show de guitarra acústica. Se afina un poco y... No, aparte es un bastodón. Tiene que tocar los deditos, digamos, cinco chiquenitos. Es más cansador, sí. Cinco chiquenitos. Claro, siempre hay una relación generacional, ¿no? Así es lógico. Pero también la banda estuvo cinco años sin tocar. Entonces, digamos, en esos años, cuando volvimos, no nos encontramos con exactamente el mismo público que teníamos, ¿no? Había cambiado por las dos cosas, porque mucha gente se fue y mucha gente no mandró. Llamamos siempre a la propuesta nuestra, siempre llevamos a los guianes hechos nosotros, todo eso y a los actores que queremos contratar y esas cosas. Lo que pasa es que nosotros también somos como medio actores frustrados, por lo tanto. Sí, medio cineastas también frustrados. Nos gusta mucho el cine, siempre es como que por ahí tenemos así como esa cosa pendiente de que queremos ser actores en el teatro. Teatro al primero serio, ¿no? Sí, teatro serio. Y queremos hacerle un desnudo cuidado también. Un desnudo, pero artístico. Un artístico. Un artístico. Un desnudo cuidado, artístico. Esto podes ponerle hace dos años y medio que está en... Standby. Standby. Ahora es juntarnos de vuelta y sí, en un momento vamos a sacar un material nuevo. Toda banda tiene que hacerlo cada dos, tres años, por mínimo. Bueno, nada, te vamos a estar seguramente con la gira que hacemos siempre con Villanos todos los años ahí por la costa atlántica. Y después quizá nos vamos, el año que viene, nos vamos con los pibes acá de firma, quizá nos vamos a México. México y Danfune. No, México. México vamos a ver. Quizá nos vayamos juntos en el tour. Nos vamos a llevar a los chicos, nos vamos a compartir una gira con Villanos en México, lo que hicimos en Chile. Sí. La estábamos preveniendo hace mucho y... ¿Estamos viendo quién? ¿A quién va a agarpar todo eso? Estamos viendo. No, no, no. Esa gira es bien. La de todo. ¡Oh! Es un negocio muy grande, por eso no queremos hacerla cualquiera. Si hay alguno interesado... ¡Se ve! 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 ¡Es para gente iluminada! ¡Iluminada! ¡Gente iluminada! Somos Femrock. Femrock. Quinta temporada.